un tabaco antes de salir a tocar un buen tabaco y un buen ya sabes está chido estar en Blanquita a ti no te tocó conocerlo digamos de lo que fue el teatro de revista y toda esta parte no conozco como la leyenda de pero si sé que es un un lugar emblemático y también los ochentas, noventas también era un lugar abierto al rock y que dejó de serlo y está padre que que ya están abriendo otra vez y teniéndonos confianza para la pregunta que le estoy haciendo a todos los molotov es que bueno que haya una banda como ustedes que puede tocar para 160 mil personas y a la siguiente semana prácticamente hace un foro como este y sentados la verdad es que donde nos donde estamos requeridos ahí vamos la neta la neta es lo que más nos gusta hacer también o sea porque porque negarlo pero también esto está padre como es mucho más íntimo o sea así alcanzas a ver así bien las caras las expresiones del público la carrilla cuando te equivocas tu suerte y eres por el tiempo si el privado el virus y así el virus el virus por el virus y